A la derecha, un poquito más a la derecha, que se vean esas líneas hermosas. Ahí, ahí está perfecto. Julio, pero no me veo en la foto. Sí, pero ahora podremos ver ese perfecto, hermoso diseño exterior en detalle. Este es el Chevrolet Onix. Y yo estoy aquí para presentarles todos los detalles de diseño y tecnología que existen en este modelo. Como la plataforma donde fue desarrollado y su sistema de información y entretenimiento. Y yo estoy acá para explicar en la práctica lo que significa tener mucha tecnología. Porque digamos algo, también queremos saber cómo funciona. En el exterior, como se puede ver en esta gran foto que acabo de tomar, se pueden notar los matices del diseño. Las líneas musculares del vehículo, lo que le da una cintura más alta. Combinando mayor seguridad con un coeficiente aerodinámico más bajo. Básicamente lo que dijo Julio es que el diseño del Onix le da mayor seguridad y mejor dinámica al auto. Dado que el aire fluye alrededor del carro, ayuda a mejorar el rendimiento y la eficiencia del combustible. Es decir, conduces más y gastas menos. Y la foto quedaría mejor si yo saliera en ella. Sí, claro. Solo decía Julio. Ahora, si estás hablando de diseño, tienes que hablar de estilo. Mira estas llantas de aleación de 15 pulgadas. Realmente este carro es lo máximo. El Chevrolet Onix tiene un tablero con el estilo Dual Cockpit. Con un diseño que sigue las líneas de los legendarios Corvette. Modernas e innovadoras, estas líneas garantizan una ergonomía perfecta, tanto para el conductor como el pasajero. En realidad, lo que quiere decir Julio es que este tablero es una nota. Te sientes en un verdadero carro deportivo. Y además del estilo, todos los controles están al alcance de tus manos. Ofreciendo más confort y seguridad al manejar, sin mencionar lo que ya garantizan los dos airbags frontales. Onix ha desarrollado la más larga diferencia entre ejes, 2 metros y 53 centímetros. Esto se debe a que fue desarrollado en la más reciente plataforma GSB. Una exclusiva arquitectura global Chevrolet que ofrece más comodidad a los pasajeros, especialmente en el espacio para las piernas. Además, esta plataforma asegura el manejo perfecto en cualquier condición de la carretera. Entonces, eso quiere decir, siempre vas a sentir que al Onix lo controlas tú. No importa las condiciones de carretera, siempre te va a quedar ese placer de manejar. Onix también cuenta con una transmisión automática de 6 velocidades con Active Select de nueva generación. Lo que representa... Lo que significa mayores respuestas a la hora de cambiar de velocidad. Y un consumo de combustible más bajo, tanto en el tráfico de la ciudad como en carretera. Este sistema de Active Select me permite elegir cómo cambiar de velocidad. Cuando quiero un manejo más deportivo, cambio manualmente las velocidades. Adicionalmente, Onix viene equipado con el sistema Chevy Star MyLink. Una verdadera plataforma de conectividad que te permite escuchar radio por internet, conectarte a tu teléfono vía Bluetooth, además de ver videos y fotos vía USB. Así como controlar otras configuraciones desde la pantalla color de alta resolución de 7 micámetros. Agradecimiento. H Sympher faltanles podéis ir a él. Habla Editorial de Al смог집desde. Son Pinkserebbeودige. Te Vereadoreseder Coсяran. Gracias por ver el énse. Oficial. Segwire se desemblajes 87öm. Lo Irons fue íb downloads del 1ºанием deeee. Agradecimiento estvocaون que empezó a vuarts.